Hola, me llamo Jennifer del blog miscelánea DiegoEy.com En este canal encontrarás tutoriales para aprender a coser así como aprender a hacer tus propios patrones para hacer tu ropa En el vídeo de hoy te enseño cómo hacer este body ya verás que es muy fácil de hacer y además podemos usar unos retales que tengamos por casa Yo he usado estos dos retales que tenía por casa este lo utilicé para hacer este interizo y este lo usé para hacer este vestido Esta es la tela que voy a usar para el cruzado del body que es un chali de algodón y en la parte de la braguita del body voy a usar esta que es de elástica es un punto viscosa para que sea más cómodo y sea más fácil de llevar Para coser el body, tanto si las telas estaban unidas como si era esta sola he cosido con una aguja universal de 80-12 En las zonas donde solo estaba utilizando esta tela al ser de punto he usado una aguja de jersey de 80-12 así como una punta de zigzag para mantener la elasticidad de la tela Pero bueno, todo esto lo irás viendo en el tutorial espero que te resulte interesante que puedas sacar algo de inspiración y nos vemos pronto Para hacer el body vamos a cortar 3 rectángulos con la medida de medio contorno de pecho más 15 centímetros por el largo que quieras la parte de la blusa del body más 4 centímetros cogemos una de las piezas que corresponderá a la pieza de la espalda la doblamos por la mitad para marcar el centro desde el centro marcamos 10 centímetros hacia un lado y 10 centímetros hacia el otro esta será la anchura del escote de la espalda marcamos con piquetes doblamos por la mitad haciendo que los piquetes coincidan y vamos a marcar la profundidad del escote en este caso al ser de la pieza de la espalda vamos a bajar 3 centímetros de escote cortamos para hacer el escote y la espalda desde el alfiler hasta los piquetes que habíamos marcado antes esto será el hombro en este caso hace 16 centímetros ahora vamos a por las piezas delanteras para ello enfrentamos los derechos de los dos rectángulos que quedaban desde el extremo marcamos 16 centímetros o lo que haga el hombro en tu caso hacemos lo mismo con el otro borde esta será la parte central que tiene que hacer 20 centímetros para hacer el escote cruzado desde el alfiler que marca el inicio del hombro vamos a hacer una línea diagonal y ahora voy a hacer hasta el final del rectángulo primero marco en línea recta para después hacerla ligeramente curvada cortamos esta línea y así tendremos dos pies delanteras ponemos la vista de la espalda con el derecho hacia arriba y los delanteros con el derecho hacia abajo para pasar un pespunte recto por los hombros y un pespunte en zig zag por el borde o como en mi caso con la remalladora con los rectales sobrantes del escote delantero vamos a cortar tiras de 3 centímetros y medio para hacer un bieche para colocarlo en el escote tanto en los escotes delanteros como en el escote de la espalda así que cortamos tantas tiras de 3 centímetros y medio para cubrir todo el largo que haga el escote unimos las tiras del bies como estás viendo en la imagen con un pespunte sencillo con la pieza del body al derecho ponemos el bies con el derecho hacia abajo para poner por todo el escote sujetamos con alfileres para pasar un pespunte sencillo por todo el contorno ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Ponemos la pieza del boi del revés para coser por los costados. Debemos dejar unos centímetros sin coser por donde meteremos los brazos. En mi caso he dejado 20 centímetros para que la sisa quede bastante holgada. Estos centímetros irán variando en función del contorno de tu brazo. Cosemos los costados sin coser la parte cruzada. Repetimos el mismo proceso para el otro costado, igualmente sin coser la parte cruzada. Únicamente cosemos la pieza delantera con la pieza de la espalda. Cosemos con un pespunte sencillo y un pespunte en zigzag por el borde. planchamos bien las costuras, hacemos un dobladillo doble para el bajo de las mangas. cosemos con un pespunte sencillo. Ahora ya vamos a hacer la parte inferior del body. Para ello doblamos la tela y en el doblez vamos a poner unas braguitas que usaremos como patrón. En la parte superior vamos a dejar unos 4 centímetros. En la parte de abajo dejamos unos 10 centímetros. Con esta pieza cortamos una igual. Una vez tengas las dos piezas determinamos cuál será la parte delantera, porque le vamos a cortar un poco más. Para que te hagas una idea yo he cortado 4 centímetros en la parte más ancha. En la parte de abajo le voy a quitar 2 centímetros, aunque luego cuando acabe el body lo tuve que ajustar y corté un poco más. Ya tenemos las dos piezas que formarán la braguita del body. Ponemos la pieza de la espalda con el derecho hacia arriba y la pieza delantera con el derecho hacia abajo. Cosemos por los costados con un pespunte zigzag con largo y ancho de puntada de 1. Una vez cosidos los costados vamos a hacer un dobladillo con un pespunte zigzag con largo y ancho de puntada de 3 por todo el contorno del bajo. Cosemos por los costados. Y ya las tendremos para unirlas en la parte superior. Buscamos el centro de la espalda en la parte superior y hacemos un piquete. Hacemos lo mismo con la parte de la braguita. Ahora ya vamos a fruncir el bajo de la parte superior del body para que coincida con la medida de la braguita. Lo fruncimos por partes. Primero una de las piezas delanteras, luego la espalda y finalmente la otra pieza delantera. Primero una de las piezas delanteras. Hacemos que coincidan los centros de ambas partes, haciendo que los derechos de las telas queden enfrentados. Hacemos que coincidir también las costuras de los costados, haciendo que el fruncido quede homogéneo. Unimos también las piezas delanteras, ajustando el fruncido para que quede igual por todas partes. Pasamos un pespunte en zigzag con largo y ancho de punta de uno, para unir ambas telas y un pespunte en zigzag por el borde. Finalmente quedará probar el body y ajustar la parte de la braguita. Para coser una tira de automáticos para body, sobreponiendo la parte de la espalda en la parte delantera, tal como estás viendo en la imagen. En mi caso no tenía una cinta de automáticos, así que he cosido corchetes uno a uno. Ya tendríamos el body cruzado terminado. Espero que te haya gustado por la FINGRAoft. Como estás de metal de una conformación, ¡y te digo por la misma forma! Como estás viendo en la página de despilitaria. espero que te haya servido inspiración y si te ha gustado también me gusta y comparte porque me ayudas muchísimo te dejo para que otros vídeos que quizá te interesen y si todavía no lo has hecho suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada de lo que pasa por aquí si quieres ver más fotos y detalles te espero en miscelánea diy.com nos vemos pronto